Oye, Dios se bendiga. En esta noche, antes de que termine el día, podemos tú y yo agradecer a nuestro Dios, ¿sabes? Porque Él ha sido demasiado bueno y sinceramente nos ha cuidado y estamos aquí. Es por Él. Y si tú quieres acompañarme a hacer una oración, quédate y cierra tus ojos. Oremos a Dios. Amado Dios, oh Rey de la gloria, eres Rey del universo, Rey de reyes y Señor de los señores. Tú eres el creador de todo lo que hoy podemos ver y existe. Y a ti te doy la gloria por eso. Y a ti te doy la gracia, Señor. Hoy reconozco que tú eres mi creador y que estoy aquí. Es por ti. Gracias, Dios mío, por mi vida, por la vida de la persona que está viendo de esta oración y que también está orando. Amado Dios, Dios mío, gracias por habernos regalado este día tan maravilloso. Este día donde hemos experimentado bendiciones, quizás algunas tristezas, algunos altibajos. Pero tú nos ayudas, mi Dios. Pero tú nos bendices. Aquí estamos de rodillas ante ti, Señor. En esta ocasión diciendo gracias por culminar un día de éxito, un día de bendición. Un día donde yo he sentido la mano de Dios obrar en mi vida. Un día donde yo he sentido tu poder y tu gloria obrando a mi favor. Un día donde he sentido la sanidad en mi cuerpo, Señor. Un día donde he podido disfrutar de mi hija, de mi esposa y de todos los que nos rodean, Señor. Gracias te doy por darme la oportunidad hasta el día de hoy de predicar y de orar por muchas personas que ven de estos videos en el mundo entero. Hoy seas tú bendiciéndoles. Hoy seas tú ayudándoles, Señor. Cerramos este día antes de ir a dormir con esta oración de agradecimiento a ti, mi Dios. Dios, bendícenos en el nombre de Jesús. Yo recuerdo tu palabra que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Pero yo también digo que dormir confiado. No, vamos a ir a dormir con la bendición de nuestro Dios. Y digamos todos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.